Vamos a cantar este gatito, como dice Martín, pero vamos a enseñar primero. El gatito dice, si tienen que hacer la parte del talereo. A ver ustedes solitos cómo andan. La, 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 la. Qué linda, muy bien. Vamos fuerte con todo, eh, vamos. ¡Ahí está! ¡Eso! 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 Pa'l otro lado de la banda, vete al Santiago, pa'l otro lado de la banda, vete al Santiago, cuando voy cruzando el dulce, llamo y canta con ganar. ¡Gracias! Arito, alo, 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 dice, el cielo cayó una estrella y en el suelo rebotó, así rebotan las de naranqueado cuando les digo que no. Bueno, oye, ¿qué dice tanto? A ver, ¿qué terminó? De tanto tontear, tonteando una tonta y conocido, de tanto tantear, tanteando una tonta y conocido, de tanto tantear, tanteando una tonta y lo voy a decir. ¡Ah! Como diga, tiene cuidado con los árboles que va de fuego, me toca el último día, o sea yo por favor dirige así, chancarera, chancarera, chancarera de los judíos, ¿cuántas chinitas nos estarán diciendo, Reynoso, tu mano que es tuyo? ¡Carrereando! ¡Carrereando, vida anita! ¡Carrereando, vida anita! Yo y un carrerón y una cabra que se carga Por su senso no dará ¡Ve eres un saco de carma, por su senso no dará! Hoy llegando a la mañana, mucho lo quedó Fue mucho mi penada, tanto lejos de pago Tanto corre para llegar a ningún lado Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí ¡Se apuren! Que solo es la amistad que no se compre ni mente Solo se va cuando en el pecho se siente No es algo que se ha besar cuando le sirva y nada más ¡Aquí es como se da de la vida mis paisanos! Son panos, son panachos, el mate cebado Y la flor de la montaña de su rancho A mi madre, 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 a mi madre Cuando el peador de la vida, a mi madre, a mi madre Y el buen soquilista, a mi madre, a mi madre La luna es un terror que alucina con lo prestada Solo el cantor que canta con la del alma En el caja de mi corazón, el sol que te va con su voz Cantor para cantar, si nada dice tu verso A mi madre, ¿para qué vas a callar al silencio? Si ese silencio cantor, lleno de duendes en la voz ¡Vale, la garganta! Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera Mi madre, cantar, lo que yo dentro lo sienta Cuando lo quiero escuchar, me tengo ibanos y no dar A mi madre, a mi madre, a mi madre, a mi madre, a mi madre Mi madre, a mi madre, a mi madre, a mi madre Si me tengo el soquilista, la bendita no cantar Para estos chicos, a estos niños que vienen a participar, junto con sus padres, esta noche hermosa, realmente nos emocionan que vengan y cantan las canciones de Román Cero. Eso nos hace feliz, porque algún día van a decir, o algo hemos dejado nosotros, en tantos años, en 53 años, llevando la música de nuestra provincia de Santiago de Listerio. Gracias por todo el amor que nos dan. Gracias. 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 Gracias.